El siguiente programa es responsabilidad exclusiva del o de los conductores y ciento seis punto uno FM no se hace responsable por las opiniones emitidas. Hora de la glura y la informada con el mejor noticiero de México. La cura. Noticiero ácido. Luz verde. Arrancamos. ¿Cómo están amigos de su noticiero la cura? Bienvenidos, bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Hoy miércoles de ceniza. Espero que ya haya ido pues a su iglesia de confianza a recibir la ceniza de los miércoles. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Le tenemos mucha información. Por supuesto, algo que nos traía locos el día de ayer fue todo lo que se vivió con relación a estos ciento sesenta y siete o veinte ciento veintisiete detenidos, no sé, ciento y tantos detenidos. Bueno, pues todo lo que se suscitó al día de ayer. Si usted no está escuchando en otro país o en otra ciudad, déjeme decirle que ayer los morelianos vivimos momentos de caos, se corrió como como fuego, ¿Ves? ¿No? Como como after, como cuando decías en el antro todos a mi casa, así de rápido se corrió la noticia de que había la posibilidad de que hubiera desmanes, ¿No? Ahorita le voy a contar bien la noticia, pero por lo pronto déjeme darle la bienvenida a los micrófonos de Vive ciento seis punto uno de FM a si usted nos quiere escuchar a través de redes sociales, estamos en el Facebook Live de Vive ciento seis punto uno de FM, en el Facebook Live de Periódico Provincia y en el Facebook Live de otro nivel channel, ¿No? Otro nivel channel oficial, estamos también ya en el Facebook Live y también estamos acá en Instagram como la cura noticiero para que nos busque, bueno, ¿De qué le estoy hablando? Eh, pues el día de ayer a ti, a ti no te llegó, vete, claro que te llegó a todos, nos llegó, ¿Sí o no? Los audios estos que eh, intentaban que todo mundo nos pusiéramos nerviosos, esto por eh, pues estaban en la audiencia ciento sesenta y siete personas que fueron detenidas el sábado, eh, había mucha gente afuera del eh, del poder judicial de la federación, que está ahí sobre camelinas, y empezó el caos, ¿No? Empezó el caos, empezaron a llegar audios por todos lados que decían que se estaban, eh, que había camiones con gente armada, que estaba, saludos, Jesús Hurtado ochenta y siete, que venía el caos, que se iba a desatar el infierno, tal cual como los vimos el fin de semana en Tijuana, en, pues en todo el país, ¿No? En Tijuana, en Celaya, en, en Jalisco, en todos lados, vimos esta quema de oxos, quema de vehículos, y, pues los mensajes que nos llegaron prácticamente a todas las personas que vivíamos aquí en la ciudad, el día de ayer, es que afuera del poder judicial, ahí en Avenida Camelinas y Enrique Ramírez, se iba a desatar el caos, ¿No? Eh, y después, poco tiempo después, empecé a escuchar en los programas de raros serios, o sea, en Vive ciento seis punto uno de FM, ¿No ven? La verdad es la única estación seria que hay en esta ciudad, eh, empecé a escuchar, pues, eh, como todos los compañeros reporteros decían que no era cierto, después también en redes sociales empezaron a a mandar audios de que era falso, pero hubo una imagen que a todos nos causó, eh, pues, a a mí sí me causó cierta duda, ¿Eh? Es la imagen de un hombre recargado en un árbol ahí sobre el camellón enfrente del poder judicial, es un hombre que trae, eh, pues, como una camisa, una chamarra amarilla, gorra, lentes, chaleco, antibalas, y una ametralladora, y mucha gente empezó a circular, eh, este tema, incluso, eh, pues, páginas reconocidas, decían, no, es falsa esta fotografía, después había mucha gente en WhatsApp que decían, no, yo vi hombres armados, pero la foto es clarísima, eh, no es de otra fecha, ¿Por qué? Porque está sobre el camellón que acaba de arreglar Alfonso Aunz, ¿No? Ya ves que le puso piedras y le pusieron ahí raíces de árboles y le había alojado un bonito, está ahí claramente la foto del hombre recargado con una ametralladora, o sea, no, saludos a quién, a Yadira punto Ríos dos mil veintidós, saludo Yadira, ¿Cómo estás? Gracias por conectarte, eh, ah, para las personas que quieran comentar, que quieran, eh, aportar, que quieran donarnos algo, no se olviden de marcarnos o mandarnos un WhatsApp al cuarenta y cuatro treinta y uno, noventa y cuatro, setenta y dos, veinte, el teléfono en cabina, pero bueno, entre que son peras y son manzanas, yo me fui a refugiar al búnker, o sea, corría al luxo, porque dije, ya lo van a quemar, entonces, corría al luxo, me robé varias cervezas, y me fui a refugiar al búnker, ¿No? Algo, algo tenía que tranquilizarme mientras estaba en el búnker, pero ayer, en verdad, toda la sociedad moreliana quedamos consternados por, nunca habíamos recibido una alerta de este tamaño, y luego nos decían, no, no es cierto, y como guerra, este, de Vietnam, helicópteros militares sobre el Poder Judicial, o sea, en verdad, ayer se vivió algo bastante extraño en esta ciudad, no se lo deseo a nadie más, pero la foto que muchos medios subieron como falsa, pues yo la veo bastante verdadera, ¿No? O sea, pues decían, no, no es cierto, y entonces esa foto de un cuate recarado en un árbol, ahí afuera del Poder Judicial, con una metralladora en la mano, ¿Qué, qué, qué fue? Fue Photoshop, que digan, que lo digan, yo la veo bastante real, y en serio, pues no sé si sea mentira, o sea alarma, pero mucha gente dijo haber visto gente armada ahí, será que el gobierno de Alfonso no quiso hacer más alarma, y empezaron a decir, no, es falso, es falso, y ya se van, bueno, por lo pronto, y gracias a Dios, no pasó nada, no se reportaron el día de ayer ni oxos quemados, ni automó, nada, nada, y estas sesenta y siete, ciento ciento sesenta y siete personas, hace escasos minutos, ya, ya se las, digo, para tranquilidad de algunos, ¿No? Que circulamos por la zona, afortunadamente, ya se los llevaron al penal de mil cumbres, este, ya no vamos a ver ahí, gente armada, ni manifestantes, pues, en una importante avenida, y en un importante cruce, como lo es Enrique Ramírez, y el bulevar, no, y camelinas, bueno, y también el bulevar, pues ahí empieza, pero pánico, pánico, vivimos, ¿Sí o no, Obed? ¿Te llegó ayer los mensajes? Pánico, pánico, vivimos todas las personas, eh, que teníamos que circular por esa zona, y que la foto, de, alguien debe aclarar si esta foto es verdad, o fue fotoshopeada, yo la veo bastante real, ah, mira, por acá, alguien, alguien que le sabe al tema, me acaba de mandar un WhatsApp, diciéndome, el armado era un policía, ah, ya ves, ya ves, quién, quién, nada más ni nada menos que Julio, ¿No? Julio Hernández, este, nuestro compañero aquí en, en Vive 106.1, mira, ves como alguien nos aclara las cosas, bueno, gracias, ya estoy tranquilo, ahora sí me siento tranquilo, dicen que era un policía, ok, o sea, esto ya me gustó, quiere decir que la autoridad del día de ayer se enteró, y mandó acá policías encubiertos tipo FBI, ¿Eh? Bueno, para que veas que no nomás en Estados Unidos tienen acá sus, este, agentes ocultos, muy bien, o sea, la foto sí era real, pero la persona que vemos y que todos vimos en WhatsApp, en la imagen, era un policía, oigan, policías de Morelia, o sea, debió haber sido un poquito más discreto, ¿No? O sea, a todos luces, todo el mundo lo vimos y dijimos, no, esto ya, se viene la guerra, se hubiera escondido el rifle, o, o, pero aparte trae acá gorra y lente de sniper, pues, estaba muy llamativo el joven, ¿No? O si hubiera echado ahí en los, si hubiera echado, si hubiera aventado ahí en los matorrales o algo, pero bueno, pues, gracias, gracias a la gente que le sabe al tema que nos acaba de aclarar, que la foto era real, pero pues era un poli. Pero bueno, gracias a Dios, ya se los llevaron a los 167 allá al, al penal de mil cumbres, ojalá que, eh, mañana nos digan que ya los trasladaron al, este, no sé, a dónde, a la fiscalía, allá a la ciudad de México, y ya luego nos digan que se lo llevaron a Tabasco a todos, ¿No? Uf, ya nos quitamos, o a Colima o a otro lado que se los lleven, para que tengamos más paz aquí en la ciudad. Bueno, pues eso es lo que sucedió, pero si usted creía que, eh, pues ya todo era miel sobre hojuelas, y tenía usted el sueño guajiro de circular sobre el libramiento, o anda por el libramiento, esquina allá con periodismo, déjeme decirle que los normalistas, otra vez los normalistas, ¿Qué quieren ya normalistas, por favor, qué quieren? Bueno, pues están bloqueando con tractocamiones, ahí el libramiento a la altura de periodismo. Por ahí ni pasan coches, ¿No? No creo que le afecte a nadie. Bueno, pues, ahí lo tiene usted, por si pensaba circular por aquellos lugares, ¿No? Eh, si pensaba ir ahí a policía, tránsito, arreglar algún asunto, olvídelo, es un caos, este, si pensaba agarrar ahí periodismo por algunas circunstancias, no vayan, no se acerquen, es un caos, toda la ciudad es un caos. Saludos a, ah, mira, Salma, Sal, 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 Salmita, lo vera, saludos, acá les cuándo vienes, mi Salma, acá se te extraña, este, y si no, apunta mi número de, este, de cuenta, pa' que, pues, nos mandes algún donativo, ¿No? Bueno, pues, ahí lo tiene usted, la información aquí de esta ciudad, y ya, mira, ya que estamos centrados en gastos, hoy de aquí con información de la ciudad, nos dice Scop, hemos hablado muchas veces de Scop, nadie tiene idea de qué es Scop, pero bueno, pues, Scop, ¿No? Eh, prometen que el día de mañana abrirán el primer tramo del distribuidor vial de la salida a Milcumbres, no se me emocione gente que, eh, circula o que vive alrededor de el distribuidor vial Milcumbres, porque, bueno, pues, eso dice Scop, ¿Verdad? Pero, pues, de lo que diga Scop a la realidad, pues, hay un tramo bastante largo, supuestamente mañana abren el primer tramo. Yo pasé por ahí hace rato, y, o sea, con respeto pues, Scop, no, no veo ningún tramo que se pueda utilizar ya mañana, ¿Eh? O sea, yo tomaría mis precauciones, aunque esté abierto mañana, me esperaría una semanita, ¿No? A ver si, a ver, a ver si sí están bien puestos los clavos, ¿No? A ver si sí fraguó bien el, el concreto que echado, porque yo pasé y se ve, se ve ahí todavía medio en ruina. Yo supongo que es el puente que conecta la bajada de Tres Marías con, eh, camelinas. Porque, digo, mis, eh, de acuerdo a mis conocimientos en, eh, física cuántica y en ingeniería, me paré ahí, dije, a ver, ¿Cuál será el tramo que se va a traer a abrir mañana Scop? Y no, no tiene así como barandales, ni está señalizado, ni, yo lo veo, no lo veo pa' circular, pero ya sabes que aquí, a la Mexa, a la Mexican, aquí inauguramos todo, aunque todavía huele a pintura, aquí inauguramos todo, ¿Sí? ¿No? Digo, sobre, no toda la culpa es del gobierno, sobre todo, también, me tocó, cuando yo era, pues, joven y bello, ¿No? Me tocaba ir a discotecas, que salías con toda la camisa llena de pintura, o sea, ahí andaban el último día pintando, por favor, ¿No? Estaba, estaba bueno, porque entre dos cubas que te alcanzaba, y el olor a pintura, pues, ya salías ahí medio atarugado, lo cual, pues, te ahorraba un billete, pero bueno, pues, eh, gente que, eh, trans, eh, transita por ahí por el distribuidor Mil Cumbres, no, no se animen, ¿No? Yo les digo consejo de la cura, ¿No? Aguántense unos días, a ver quién se anima a subir primero ahí su coche, eh, porque supuestamente Scott dice que mañana van a abrir este primer tramo, eh, ojalá que nos aclaren cuáles, yo creo que es este que viene de Tras Marías y baja acá por el Palacio del Arte, pero, pero no se anime, no se anime, espérese, espérese, no vaya a ser que usted le toque ahí la desgracia, y, eh, pues, esperemos que lo habiliten pronto, no solo un primer tramo, ¿No? Porque es como, este, van a decir, como ya les dimos un primer tramo, pues entonces ya la entrega que estaba programada para tres meses, pues ya vamos a retrasarla, bueno, pues eso lo tiene usted. ¿Qué más? ¿Qué pasó hoy en la mañanera? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Qué dijo Andrew? Otra barrabasada del tamaño del universo, fíjate bien, eh, entre otras cosas, que dijo, ¿No? Que no vale la pena mencionar, porque de dos horas que dura la mañanera, hay, hay como ocho minutos rescatables, pero fíjate nada más, estuvo muy contento, él estuvo muy orgulloso, hoy presentaron, eh, se adelantaron, hoy presentó ahí en la mañanera, las cifras, eh, de delincuencia, que generalmente las presentaban los días veinte, o eso era lo normal, como que ya le andaba mordiendo así el ansia, ¿No? Ya sabes, ¿No? Como que como cuando llega, este, no sé, pues como cuando llega un pastel allá a tu casa, ¿No? Dices, me tengo que esperar, ya le quieres meter el dedo. Así estaba Andrew, entonces, él adelantó las cifras, no permitió que las dijera, eh, la secretaria de seguridad, la Rosa Isela, no, dijo, yo la me las he hecho de una vez, ¿Por qué? Pues porque están muy alegres, y el presidente le gusta anunciar cosas, eh, alegres, pero fíjate nada más, o sea, prácticamente, para que usted me entienda, celebró el presidente que, eh, hubo una disminución en los índices de mortandad a causa de, eh, pues arma de fuego o asesinato, prácticamente, ya que el mes pasado, pues, eh, se asesinaron alrededor de noventa y tantas personas, y este mes, este mes bajó, ve, ya nada más, ochenta y cinco personas murieron, por homicidio doloso, y el presidente feliz, ¿No? O sea, dice, no, miren, eh, tengan pa' que aprendan, dijo, tengan pa' que aprendan, no es un tengan pa' que aprendan, pero ahí les dejo mis cifras, cómo van a la baja, Dios mío, un presidente de un país, poniéndose feliz, porque ya nada más se murieron ochenta y cinco, ¿No? Ya no noventa y tantos como el mes pasado, ya nada más, o sea, celebrando que se murieron ochenta y cinco personas, no tienen vergüenza, y no eso, la 4T, eh, todos los partidos de todos los colores, celebran, este, sus cifras de, no, bueno, pues, este, si estamos trabajando, ya, nada más, el mes pasado se robaron dos mil vehículos, y este mes nada más mil doscientos, ah, no, bueno, no, uh, que chambota, el otra vez lo dije, sí o no, ve, deberíamos los, eh, mexicanos, no los politiquetuteteches, como el presidente, y todos pa' abajo, eh, Martú, dice, te escribo, te escucho en ciento seis punto uno, ah, muy bien, muy bien, eh, Martín, otro Martín, otro Martín Monarcas, número mil, bueno, nos escuchen, en, en, a través de vive ciento seis punto uno de FM, en que estaba, ok, los mexicanos, no los politiquetuchetes, o sea, deberíamos de imponer una ley, que ningún político puede dar una cifra, si no es cero, ninguno, ni, ni el, ni el jefe de manzana, ni el presidente municipal, ni el gobernador, ni los diputadetes, ni los senadores Cetes, ni el presidentete, ningún politiquete puede dar ninguna cifra, si no es cero, ¿no? O sea, ¿qué es eso de que anden presumiendo de, no, pues, bajé de cinco mil vehículos robados a dos mil? Ah, cabrón, o sea, ¿estás celebrando que se roban dos mil vehículos? O el presidente ahora está celebrando que, pues, el mes pasado nada más se murieron ochenta y cinco, nada, ¿qué son ochenta y cinco mexicanos y somos ciento veinticin millones, hombre? Que se mueran ochenta y seis mexicanos, no pasa nada, o sea, nada, ningún político en este país puede hablar de una cifra, si no es cero, si no es cero, oye, antes robaban tres mil vehículos y quiero anunciarles hoy, yo como presidente municipal de Morelia, que el mes pasado cero vehículos robados, ¡ah, hombre, no, me hasta cuentes he hecho! Claro que sí, pero eso que nos quieran ahí de que, no, pues, lo bajé un veintidós punto cuatro ocho seis catorce veintiocho por ciento, tomen político, si no es cero, no hablen, cállese, bueno, pues, así está el presidente, eso fue lo más relevante, anunció que nada más se murió un ochenta y cinco, ¿no? ¡Qué felicidad! ¡Uh! ¡Cuentes! Bueno, vámonos, información verdaderamente importante, hemos tenido lluvias fuertes aquí en la capital del mundo, estoy hablando de Morelia, qué gacho soy, ¿verdad? La capital del mundo y luego digo que es un pueblo bicicletero, bueno, hemos tenido fuertes lluvias, esto se ha dado en todo el país y el día de ayer cayó una Maxime Gamparchi Tormenta en San Luis Potosí, en San Luis Potosí, en donde, por cierto, en estos momentos está la Feria Nacional Potosina dos mil veintidós, imágenes feas, la verdad, ¿por qué? Porque todos los comerciantes, todos los que tienen ahí, sobre todo se ven todos los que venden este cobijas, ¿no? Los de me dan una, te doy una, me das dos, más, esos con sus cobijas llenas, o sea, inundadas, mojadas, este, todos los comerciantes, una tragedia, la verdad, que se ha inundado la feria de, la feria de San Luis Potosí, dice, son ochenta y cinco asesinatos diarios y todo el mundo sospecha que las cifras están manipuladas, ¿cómo crees, Julio? ¿Cómo, cómo, cómo te atreves a decir que este gobierno manipula? No, hombre, ni que fueran el PRI de los setentas, no, 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 me disculpe, mi querido Julio, no, 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 comparto la misma información contigo, la titular de Secretaría Nacional de Seguridad Pública era la candidata Morena en Nuevo León y discípula de Kate Rainier, ¡ah, cómo no! Era esta que le gustaba marcar a las, a las mujeres, ¿no? Claro, sí, por supuesto, la discípula de Kate Rainier, ya habíamos abordado ese tema, pero bueno, aquí la información que nos mandan nuestros colaboradores, dicen, todo mundo sospecha que las cifras están manipuladas, yo no creo, yo no creo que Morena se atreva a manipular las cifras porque, eh, es Morena, y ya no hay corrupción, entonces, eh, no lo creo, quedémonos con ochenta y cinco muertitos diarios, ¿no? Sí está para celebrarse, es más, fíjate cómo me gustaría la mañanera, hombre, podría hacer un montón de cosas bien chistosas, me gustaría mañana llevarle un pastel al presidente con ochenta y cinco velas, y decirle, soplele, ¿qué, qué, por qué, ok, y no es mi cumpleaños? No, pero, pues, ochenta y cinco muertos son para celebrar, ¿no? Estaría bueno, ojalá que vive me dé presupuesto para ir a las mañaneras, bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué estábamos hablando? Obed, ah, de la feria que se inundó en San Luis Potosí, y como le decía, bueno, pues, varios comerciantes y puestos ahí, eh, pues, desgraciadamente perdieron, pero, Dios, fíjate bien, obed, Dios es sabio, Dios, Dios, Dios sabe qué onda, fíjate bien, Dios sabía que J Balvin, este colombiano reguetonerete, se iba a presentar en la feria, mandó la lluvia, se inundó el escenario, y gracias a Dios, se canceló el concierto de J Balvin en la feria de San Luis Potosí, ¿no? Ojalá, Dios, que cuando uno de estos reguetoneros se presente aquí en Morelia, mandes algo, un rayo encima del escenario, o algo, ¿no? Pero mira, no hay mal que por bien no venga, sí, sí, se inundó la feria, sí, qué mala onda, que, pues, varios comerciantes se les mojó su mercancía, pero, no se va a presentar este reguetonero en México, aplausos, ¿no? Aplausos, esa era la nota, no sé si a alguien le interesó, pero bueno, la nota es que, gracias a Dios, nos mandó lluvia, y nada más no vamos a ver a J Balvin en San Luis Potosí, dice Ricardo, es que tienen unos nombres, me digo, Ricardo Serrano, cuarenta y cuatro cien, setecientos cuarenta y seis, también se unió al Instagram, saludos, saludos, y también mucha musamata, saludos a todos los que se conectan en el Instagram, hombre, oye, hemos hablado en varias ocasiones de este cuate Elon Musk, ¿no? ¿A nadie le suena? Bueno, pues déjeme decirle que es el hombre más inmensamente rico del mundo mundial, no solo es el más rico del mundo hoy, sino es el hombre que más dinero ha acumulado en toda la historia del mundo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es medio polémico, hace algunos varios meses había lanzado un tuit que iba a comprar Twitter, y luego dijo, no, ya, ya mejor no, bueno, fíjate bien la agachada que les hizo a los aficionados del Manchester United, hace unos días dijo que iba a comprar al Manchester United y nombre, no, 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 la locura, las acciones del Manchester United se fueron a diez veces su valor, este, se empezaron a imprimir playeras del Manchester United, este cuate con un solo tuit nos pone a bailar a todos como perritos, literal, y ¿qué crees? Hoy lanzó un nuevo tuit que dice que no va a comprar al Manchester United, que era solo una broma, ande el favor, Obed, debería mínimo que nos mande una broma que diga que va a comprar Atlético Morelia, ¿no? Imagínate las acciones del Atlético Morelia a cuatro pesos ya, ¿no? De un peso a cuatro pesos las acciones del Atlético Morelia, y a lo mejor esto haría que la Federación Mexicana de Fútbol dijera, oh, Elon Musk va a comprar al Atlético Morelia, vamos a dejarlo que suba a primera, ¿no? Podría ser un empujón ahí, vamos a hablar con Elon Musk para que saque un tuit que diga que va a comprar al Morelia, nos suben a primera, luego ya no lo compra, pero pues ya estamos en primera, ¿no? Porque la verdad no le veo por otro lado cómo demonios vamos a poder subir a nuestro equipo a primera división. Bueno, pues ahí lo tiene el chistecito. ¡Ah! ¡Uy! ¡Esta nota me encanto! ¡No! Por eso la seleccioné. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa que, bueno, pues en cierta, en ciertos momentos, Andrew, Andrew, el que habita ahí en Palacio Nacional, tiene destellos que dice cosas y medio importantes, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son estas cosas? Pues que dice que el corrupto de Salinas, el corrupto de este, de Peña Nieto, y que Calderón, y que Fox, y en este programa hemos dicho, sí señor, métalos a la cárcel a todos, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, a de la Madrid, a todos, métalos, aunque estén muertos, ¿no? Este, a Díaz Ordaz, también meta sus huesos a la, ahí a la prisión, pero siempre hemos dicho, ojo, pues en ese paquetito tiene que ir Manuel Bartlett, ¿no? ¿Por qué? Pues era el cabecilla, el artífice detrás de todos estos corruptos, y hoy es secretario de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues por fin un agua de su propio chocolate. Ay, espérenme, espérenme, voy a interrumpir el programa. Una mujer que amo y adoro. Me acaba de decir gracias, mi amor, yo también te amo. Estoy muy sensible en estos momentos, estoy atravesando por unos momentos muy difíciles en mi vida, y estos mensajes me animan. Bueno, déjeme decirle que este Manuel Bartlett, ¿no? Decía, estamos hablando de Manuel Bartlett, por fin, por fin se hizo justicia después de que este cuate fue secretario de gobernación con de la Madrid y secretario de gobernación con Salinas y su director de no sé qué, o sea, que tumbó las elecciones, que se ha enriquecido como ha querido, y nadie le hace nada, bueno, pues por fin, fíjese bien, nos reportan que en un restaurante muy famoso de la Ciudad de México, un restaurante de nombre Arturos, Arturos, bueno, tapa del restaurante Arturos, entró Manuel Bartlett junto con su esposa a este restaurante, ¿no? Ya sabes, sintiéndose el cacique, sintiéndose priista de los setentas, se sentaron, pero, ¡ah! ¿Qué crees que pasó? Todos los comensales alrededor le empezaron a gritar, ¡corrupto! Este, rata cochino, y no le quedó más que a él y a su novia, porque no es su esposa, salir corriendo del restaurante, les hicieron pasar el peor momento de sus vidas, se dice que Manuel Bartlett se fue, visiblemente, súper, no puedo decir esa palabra, ¿ah? No, ni en campo, tampoco, bueno, muy, muy molesto, se retiró del restaurante, obviamente iba con sus escoltas, la nena esta Bartlett, ¿no? Porque, pues, hay que ir con escoltas a todos lados, y qué mal, ¿cómo me hubiera gustado estar en ese restaurante? Y de hoy en adelante, yo insto a todos los mexicanos a que, bueno, pues, como al presidente de nuestro país, ya se le olvidó todas las corruptelas de Bartlett, ya se le olvidó que fue quien tiró el sistema, ¿no? Para que no ganara la elección Cuauhtémoc Cárdenas, como ya se le olvidó, pues, esto es una buena campaña de recordatorio para Manuel Bartlett, que a los mexicanos no se nos ha olvidado la clase de rata que es, yo lo invito a usted, mexicano, mexicana, donde vea a este señor, grítele, igual que en el restaurante Arturo, me hubiera gustado, ¿no? Vácal andar comiendo alrededor de un político como este, yo si me paro y me voy, ¿no? Bueno, pues, ahí lo tiene usted, este mal momento que le hicieron pasar a Manuel Bartlett y a su novia, felicidades a todos los que le hayan gritado de cosas, ahí a Manuel Bartlett, bueno, oiga, ya nos vamos, lo espero el día de mañana una treinta en punto, en el mejor noticiero de México, también se conectó con nosotros Vertidots, hoy mucha gente en Instagram, muchas gracias, muchas gracias, mañana le tengo una nota hermosa, fíjese que la BMW probó su primer vehículo de conducción autónoma, ¿qué quiere decir esto? Pues, que le picas un botón y se maneja solo, bueno, pues, nomás déjame decirle que el primer día de prueba, el BMW se estrelló en una autopista dejando varios heridos y lesionados, digo, por si usted no tiene un día perfecto, acuérdese que BMW, pues, eso está muy bien, pues, vamos, 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 vamos.